Lo único que yo quiero es que la gente no te haga daño, porque eso de entablar mentiras y cosas que no son así, duele. A mí como madre me duele, porque yo... ¿A todos? A todo, a todo el grupo de familia, a todas las personas que te quieren, aunque no sean tu familia, y te quieren igual, nos duele. Hay gente que como no tiene argumentos y hace de la mentira una constante y utiliza las redes sociales para eso. Uno de los propósitos también que uno dice, este país no tiene por qué seguir siendo así. Pero mira, uno siempre... Este país tiene que cambiar y tiene que ser como nosotros somos, vivir más en familia, más en comunidad. Tendríamos que formarnos con poco, pero con más calidad. Como volver a la vida sencilla, esa vida que uno ha tenido también. Sí.